La situación clínica de la pandemia del COVID-19 ha condicionado a una suspensión muy importante de la actividad quirúrgica, hasta el extremo que se ha demorado toda la actividad quirúrgica programada, dejando solamente la cirugía de urgencia, patología tumoral, partos y cesáreas, que ha sido garantizada durante toda esta época en nuestro centro. Con los datos que tenemos ahora oficiales de la evolución de la pandemia, parece ser que cambiamos de escenario y podemos desescalar el nivel de alerta, con lo cual podemos reiniciar la actividad programada de forma progresiva. Tenemos que tener dos cosas muy importantes en cuenta. Primero, que los procesos clínicos no se detienen con el COVID, por tanto, hay una serie de aspectos que bien pueden ser controlados por vía telemática, pero hay otros aspectos que deben ser controlados de forma presencial. Y el paciente debe volver al hospital para que el médico siga controlando su situación. Y, por otra parte, contamos con un porcentaje muy importante de pacientes con urgencias no COVID que, por el temor a venir a urgencias, han demorado su asistencia a los servicios de urgencias y esto ha tenido un impacto muy negativo con respecto a la evolución de su propia enfermedad. En el hospital Quirón Salud Clideva hemos comenzado ya la actividad quirúrgica de forma programada y hemos realizado una serie de recomendaciones y protocolos que están basados en unos objetivos que son claramente disminuir el riesgo, garantizar en todo momento la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales y asegurar una calidad asistencial. Para conseguir estos objetivos nos hemos planteado, en primer lugar, aumentar de forma muy importante lo que es la limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones y de los equipos médicos. Por otra parte, disponemos de todos los equipos de protección individual, tanto para profesionales como para pacientes. También es importante que se figuren los distintos circuitos que hay para los pacientes que van a estar diferenciados y distanciados unos de otros. Durante todo el tiempo que dure la pandemia, incluso la alerta sanitaria, vamos a realizar siempre un screening de COVID-19, que va a ser para los pacientes y también para los profesionales que estén implicados en la intervención quirúrgica. Este screening va a consistir en una encuesta epidemiológica, una valoración clínica, la prueba de la PCR y la prueba del test serológico IgG-IgM. Tenemos mucha patología que en los últimos años hemos conseguido un mejor pronóstico tanto vital como de calidad de vida, gracias a los diagnósticos y a los tratamientos precoces que no podemos retroceder por tener miedo a la pandemia. A todos los pacientes que vuelvan a tener confianza tanto en los profesionales como en el centro sanitario, porque estamos perfectamente preparados para cumplir toda la normativa de garantía que impone el Ministerio de Sanidad, las sociedades científicas médicas y quirúrgicas y la evidencia científica.